¡Gracias por ver el video! Para el Señor déjame decirte que nada es imposible. Déjame decirte que lo que para el mundo es imposible, para Dios todo es posible por medio de Cristo Jesús, por esa sangre bendita, esa sangre preciosa que pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí hace 2017 años. Amén hermanos. Persona que me estás oyendo, déjame decirte que la sangre poderosa de Jesucristo de Nazaret me limpió de todo pecado. Tras haber vivido una vida desordenada delante de Dios, déjame decirte que yo viví mi vida en la homosexualidad. Yo viví mi vida viciéndome de mujer. Me convertí en un transexual, duré 11 años inyectándome hormonas en el cuerpo. 11 años los cuales el diablo me había engañado con una mentira. El diablo había puesto en mi mente que Dios se había equivocado conmigo, que yo había nacido en un cuerpo equivocado. Cuando la palabra de Dios dice que Dios creó varón y hembra. Cuando la palabra de Dios dice no vestirá mujer traje de hombre, ni hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Cuando la palabra de Dios dice no te echarás con varón como con mujer. Yo viví mi vida 11 años vistiéndome de mujer. 11 años creyéndome una mentira que el diablo había puesto en mi vida. Pero déjame decirte que tuve que padecer 13 enfermedades de muerte, neumonía, influenza y herpes viral. Yo me estaba muriendo, déjame decirte que yo duré un mes. Yo no tenía para el seguro, yo no tenía para medicamento. Eran calenturas, era diarreas, eran fiebres. Déjame decirte que yo sentía que me quemaba. Yo sentía que venían unos demonios y me tormentaban día y noche. Déjame decirte que eso no cesaba. Pero yo solamente en un aliento que yo recordé y le pedí al Señor una segunda oportunidad. Yo le dije Señor, si tú me das una segunda oportunidad, si tú me sacas de aquí, si tú me sacas, yo me estoy muriendo. Cuando yo sentía ese lugar que la palabra de Dios dice que es un lugar de tormento, donde aquella persona que se va, que se muere en pecado, ahí cae. La palabra de Dios habla de Lázaro y el rico. Habla donde Lázaro estaba en el seno de Abraham, en un lugar de paz. Y el rico estaba en un lugar de tormento, porque él había muerto en pecado. Yo me sentía que ya iba a ese lugar. Pero déjame decirte que cuando yo clamé, cuando yo le dije al Señor que me diera una segunda oportunidad, cuando yo le pedí al Señor que tuviera misericordia de mí, yo no le pedí, yo le clamé. Yo le gemí con todo mi corazón, creyendo que Él podía sanarme, creyendo que Él podía levantarme de ahí y poder dar testimonio. Y yo solamente pedía, dame una segunda oportunidad y yo voy a decir las grandezas y yo voy a decir que tú eres un Dios que realmente eres un Dios que tiene poder, que tú eres un Dios vivo, que tú transformas, que tú cambias. Pero si tú me levantas de aquí y déjame decirte que para honra y gloria del Señor Jesucristo, estoy aquí diciéndote que hay un Dios que tiene poder, que hay un Dios que cambia al homosexual, que hay un Dios que tiene poder, que liberta, que transforma, que cambia y que para Él nada es imposible. Que no es coincidencia que tú estás escuchando este testimonio. No estás escuchando mentira, estás escuchando realmente un testimonio vivo, un testimonio vivo del poder de Dios. Que Él, que si conmigo lo hizo, déjame decirte que fui de lo más vil, de lo más menospreciado, que no lo puede hacer contigo. Déjame decirte que hay poder en la sangre de Jesucristo de Nazaret. Y Cristo está a la puerta, Cristo está a la puerta y Él te está llamando. Dice su palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él te está llamando y por medio de mi testimonio te digo, ábrele la puerta de tu corazón. No importa, seas tú quien seas, déjame decirte que Cristo te ama y te puede cambiar. Te puede cambiar, porque si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Dios te bendiga y te invito a este lugar para que recibas una bendición del Señor Jesucristo. De los hermanos, del pastor, no vas a recibir nada, vas a recibir del Rey de Reyes y Señor de Señores, de que pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Dios te bendiga persona, amén. Voy a entregar este lugar, amén hermanos, Dios los bendiga. Amén. Y síganse gozando en la presencia de Dios. Amén.